Bueno mi gente, en este momento nos encontramos en el Parque del Azúcar en la ciudad de Palmira y entonces vamos a mostrarle qué tan espectacular es el sitio ya que nos han hablado muchísimo sobre él y pues en esta oportunidad se lo vamos a mostrar Pero antes de entrar al Parque del Azúcar quiero invitarlos para que gustemos de un delicioso cholao ya que estamos acá en tierras azucareras y no puede faltar el delicioso cholao así que acompáñenme Bueno, un rico y delicioso cholao, ustedes como lo ven, la verdad es que es delicioso así que cada vez que vayan a venir o cuando vengan a venir al Parque del Azúcar recuerden pasar por el cholao el poderoso para que gusten de un delicioso cholao El acoparca ofrece amplia zona de piscinas, tiene toboganes, el salto del tarzán Tiene una piscina semiolímpica, cuenta también con un río perezoso que ahora se lo enseñamos más a detalle Además de todo eso tiene un piscinlago, una piscinita para niños Y adicional de todo eso tienen servicio de guardarropas, los flotadores si deben de alquilarse Y si te preguntas por el precio, los niños solo pagan 7600, los adultos 9600 y adultos mayores 4800 Bueno mi gente, nos encontramos en el río perezoso, pues en lo personal me parece muy chusquito, muy bonito porque pues es para los niños, para las abuelas, mejor dicho para todos Tiene aproximadamente un metro, un metro diez de profundidad Y pues véanlo en ustedes, la gente feliz y como disfruta del río perezoso Uy el zapito, un renacuajo Venga, venga, cuénteme su experiencia, cuénteme su experiencia, venga ¿Qué tal el río perezoso? No, muy agradable, los invito para que vengan y disfruten de acá del parque del azúcar ¿Lo recomienda, recomienda el río perezoso? Claro, súper recomendadísimo Un clavadito, un clavadito ahí para la gente que nos está viendo Claro, ¿cómo no? El naval delfín Uy, muy bien, uy Bueno mi gente, ya para finalizar Pues nos encontramos en la zona verde, en el parque Como tal del sitio Y pues quiero que muestren para allá O sea, es algo muy amplio Tiene unas canchas, como dos canchas grandes No, sí cuenta un espacio muy cómodo para los niños Y aquí hay algo interesante Hay como una rueda de háncer La cual pues Nuestro Nuestro nene Va a mostrarnos pues como funciona Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido Chico, más rápido Venga, yo le ayudo para que le hagamos los dos Bueno mi gente Y recuerden que si les Les gusta el contenido que hacemos De verdad Es con mucho amor Vuelvo y lo digo Apóyenos Apóyen a sus amigos Apóyen a los emprendimientos de las personas que ustedes quieren Sus allegados Y nada, recuerden que Con mucho amor se hacen estos videos para todos ustedes Pues nada, que Dios les bendiga Y recuerden que están viajando con piña Viajando con piña